La fórmula del nil hispano estoy seguro que no va a funcionar en todos lados. Yo pienso que un nil hispano no funcionaría en cualquier parte, no sé si en algún lugar funcione, pero si algo sirve a lo que hemos trabajado acá, como dice él, replíquenlo, utilicen lo que les sirva de lo que hemos hecho nosotros, mejoren lo que les toque, adapten lo que deban de adaptar a su modelo específico y adelante. Yo pienso que eso pudiera ser tan bien.